Los sectores democráticos debemos pensarnos en un proyecto serio que verdaderamente tenga la posibilidad real de pelearnos el poder, de ser gobierno y transformar nuestra realidad. Un plantón por el derecho a la vida, a la salud y a la educación y al trabajo digno en tiempos de pandemia adelantan organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y educadores, quienes además protestan por la reforma laboral que adelanta el Ministerio de Trabajo y que próximamente se transmitirá en el Congreso de la República. Estamos ejerciendo un espacio de protesta pacífica donde organizaciones del Magdalena Medios Sindicales, defensoras de derechos humanos, empleados de contratistas, de vendedores informales, están solicitando un paquete de medidas a la administración municipal para solventar la grave crisis derivada de la pandemia. Entonces lo que fundamentalmente se está solicitando es una priorización en las ayudas humanitarias, una investigación sobre todo del elemento de los contratos realizados por la alcaldía, pero además se está solicitando una renta básica para las personas que no pueden sostenerse durante este paro económico, medidas de bioseguridad para la reactivación económica y un paquete de solidaridad, un paquete de matrícula cero para los estudiantes de la universidad pública, porque en este momento pues hay difíciles condiciones para poder pagar el semestre. Indicaron además que observan ausencia de planeación y organización en cuanto a la asignación y distribución y entrega de ayudas humanitarias, toda vez que hay sectores altamente vulnerables que no han contado con este beneficio. Asimismo les preocupa el señalamiento de la supuesta corrupción por sobrecosto, hecho por organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría. Destruir en Barranco Bermeja las ayudas humanitarias de manera priorizada, celeridad en las investigaciones de los entes de control sobre supuestos casos de corrupción con recursos públicos, banco de equipamiento de bioseguridad para reactivación económica, aplicación eficiente de subsidios aprobados por el distrito, activación de la mesa laboral y el Comité Municipal de Empleo, llamado la atención a la Administración Municipal y Ministerio de Trabajo para que haga su tarea de inspección y vigilancia en sectores públicos, renta básica, subsidio y remuneración y apoyo a emprendimientos, control del uso desmedido de la fuerza, atención a la crisis económica generada por el COVID y subsidio a los semestres de los estudiantes de universidades públicas en la ciudad de Barranco Bermeja en estratos 1, 2 y 3. Igualmente las organizaciones sociales manifestaron su preocupación ya que en lo que va corrido de la pandemia se han incrementado las acciones en contra de la vida donde se han presentado cuatro asesinatos y en materia de violencia contra la mujer, la Comisaría de Familias reporta 40 casos de agresión contra mujeres, niños pidiendo atención urgente de los entes del Estado para la protección de la vida.